la vida a mí me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente valiosa y linda y una persona genuina preciosa sin egoísmo alegre que ama todo lo que hace y que uno siente ese cariño y por eso quiero que ella hoy nos enseñe es la invitada que tenemos hoy no pero soy yo la invitado sos vos vení si este es mi lugar de trabajo y usted la intrusa de verdad pasamos toda nuestra primera edad cuando éramos jóvenes juntas y ahora ya más seguimos siendo jovencitos ok pero con experiencia pues qué alegría de verdad compartir con ustedes un ratito voy a enseñarle a lisset castro a cocinar vamos a ver cómo nos va yo hago buenas entrevistas pero pésima la cocina hago así cositas así bueno mala la cocina vamos a ver aquí crisis que nos tiene bueno yo le voy a hacer el primer plato que es lo más fácil para que se tome un traguito y se tranquilice está bien qué le parece pero tome aire mi bebida preferida es es una sangría entonces recuerden que es una bebida española que es se toman en verano frío y en invierno un poco hasta la podemos calentar y es maravillosa y es tan fácil como tener todos los ingredientes un buen vino que hay que sacarlo de la despensa del marido yo no sé por qué el marido siempre guarda el licor con llave es algo que yo el mío no el mío sí cuando saca saca cosas que no son tan buenas yo tengo problemas con él entonces eso yo no guarda nada ningún secreto no el vinito lo tiene ahí ahí de verdad sí sólo puse el vino le voy a poner unas ruedas vino tinto vino tinto de buena calidad si compramos vino de mala calidad así va a ser es como cuando uno escoge un novio uno busca un novio que sea prometedor que prometa que yo digo no a este muchacho después de 40 años de casados estoy segura que él va a llegar a hacer grandes cosas que reciba la chiquilla joven es verdad que no nos hacen caso a las mamás si ya nosotras no me pasó una cosa súper divertida y esto es como de mujeres verdad podemos hablar de todo es una cosa súper divertida y es que mi hija toda la vida me dijo mami cuando yo esté grande y no te guste mi novio para casarme vos me decís y yo dije claro solucionado ok cuando se hacen adultos esa regla ya no sirve ya no hacen caso la mamá se traga el novio y nada ya punto llega el que llega y listo y que ya más o menos funciona ya vos te dicen suegra y súper nani tiene 21 años ya va a cumplir 22 aquí piqué un poco de manzana un poco de limón una rueda de limón también y también el sabor de limón pero el otro ya tuve una mala experiencia en televisión hay porque porque cogí un un limón de buen día y lo y lo estrujé así y en lugar de que se diera lo que tiene que darse voló es cierto que me dijiste que se cayó se cayó y fue una tragedia entonces no mucho crees no mucho sino un poquito y le pongo una entonces esto lo primero que hacemos cuando tenemos invitados ese día es preparar esto para que esté frío en la nevera ahí mielcita miel yo lo refuerzo con un poco de azúcar porque para mí siempre le falta azúcar si el jefe ejecutivo de aquí me estuviera viendo que no queda muy dulce es que a mí me gusta esa es la idea yo soy una mujer de experiencias fuertes está bien usted no o si no pues sí pero me pareció demasiado dulce le pareció demasiado dulce entonces ahora lo vamos a probar juguito de naranja y juguito de manzana que me lo ojalá la naranja igual natural sí pero igual no importa no hay problema usted tiene algún problema con el licor list dígame no 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 porque no dio tiempo entonces ahora viene la parte perfecta en que no entra la cuchara ya empezamos a ver soy yo la que no sabe no estoy trabajando con instrumentos que no conozco le damos la vuelta a la cuchara le damos la vuelta solo a la cuchara nadie más le damos vuelta por favor no sosieguense amárrense y vamos a probarlo a ver qué y ya Cris ya ya no usaste nada entonces lo enfriamos todo el día y lo que le puse es ron ojalá ron y si lo queremos hacer súper fino y tenemos unos invitados que nos caen mal entonces le ponen cuantró o le ponen cualquier tipo de licor pero es que es riquísimo y no quedó dulce no yo pensé que iba a estar muy dulce y no es perfecto y entonces uno se toma seis y ya aprendemos cayó muerto salud por todo lo bueno por tenerte aquí en sabores que es tu casa que sos súper amiga de nosotros invitada que aprendas a cocinar tenemos talleres básicos muchas gracias por la recetica de cómo se coge la cuchara no Cris a mí me queda muy rica el agua dulce usted no probó no es no entró le queda rico bueno estamos está fuertísimo que bárbara vamos con la segunda receta la próxima semana vamos a presentarles la segunda receta nosotros aquí mismo la vamos a hacer pero queremos que ustedes aprendan como yo a los que no saben nada de a poquito ya con esta tenemos esto está facilísimo esto está facilísimo y ya casi vamos con la segunda la próxima semana ok muchas gracias entonces gracias